Ya viene amaneciendo el sol va despuntando y los pájaros llevando el trinar mañanero Ya viene amaneciendo el sol va despuntando y los pájaros llevando el trinar mañanero Un alazán a la punta, ay a la punta, un caporal va guiando Un canto muy sabanero, muy sabanero, los pioneros entonando Un alazán a la punta, ay a la punta, un caporal va guiando Un canto muy sabanero, muy sabanero, los pioneros entonando Llen de vaquería, viene un toro arreviazado y a lo lejos se oye el canto triste del carrao Llen de vaquería, viene un toro arreviazado y a lo lejos se oye el canto triste del carrao Los cederos están secos, ay están secos y termina una jornada La noche se vino encima, se vino encima con una llena encantada Los cederos están secos, ay están secos y termina una jornada La noche se vino encima, se vino encima con una llena La noche se vino encima, 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 se vino encima